Espera! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Durante el mismo cielo se estremecía al oír su llanto Como sufrió por ella que hasta en su muerte la fue llamando Ay, 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 ay Cantaba Ay, 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 gemía Ay, 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 lloraba De pasión mortal Moría Que una paloma triste muy de mañana le fue a cantar A la casita sola con sus puertitas de par en par Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma Que todavía la espera a que regrese la desdichada Cucurrucucú Paloma Cucurrucucú No llores Las piedras jamás Palomas Palomas Que van a saber De amores Cucurrucucú 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 Palomas 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 Paloma Palomas Palomas Gracias por ver el video.